Tres maestros que se vienen a esta mesa que va a dejar la víbora chillando, porque estamos ya en la recta final, rumbo al 2 de junio, y se necesita mucho desmenuzar el ruido, las notas, los gritos, la desesperación incluso de la oposición que anda ahí con Ciro Gómez le iba diciendo que ya aventajan, de acuerdo a las encuestas Massive Color, en Veracruz, en Puebla, en la Ciudad de México. Ojo con lo que pasa en Morelos, con esta candidata del PRIAN-RED, que tiene colaboradores muy nefastos a su alrededor, y para eso platiquemos con el escritor, periodista, columnista, amigo de este espacio libre como el viento, Kurt Harvard, a quien saludo con mucho gusto, le mando un abrazo hasta Oaxaca, Kurt, gracias por tu paciencia, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente, aquí listo para desmenuzar todas las noticias del día. Déjame también saludar al maestro Francisco Paco Cruz, siempre recomendándole yo los libros del maestro Paco Cruz, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus dos más recientes, 47 años en el periodismo. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Te abrazo a la distancia. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Kurt, un abrazo. Tenía rato que no coincidíamos, pero un abrazo. Y otro para Jaime, que sé que te gano la presentación. Mira, para el maestro Jaime Hernández, que sabes que mi aprecio por los tres es grande. Gracias, mi querido Paco, pues sí, ya llegó el maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en diferentes partes del mundo y gran amigo de Sin Censura. Querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, qué orgía nos aventamos el fin de semana. Javiar, champaña. No, no, ¿cuánto te gastaste, querido Vicente? Dios mío, el pobre Paco terminó ahí en los brazos de estas muchachonas. También llevaste. Por Dios. Mira, para que veas, todavía estoy comiendo molito. El que hizo mi suegra, que por cierto le quedó riquísimo. Oye, a ver, es que fue celebración de cumpleaños y tuvieron a bien compartir, de partir el querido Jaime, el querido Paco. Falta siempre mi querido Kurt por la distancia en muchas ocasiones. Pero bueno, hablando de distancias, de acuerdo a las encuestas, rumbo al 2 de junio, no hay forma de que Claudia Sheinbaum se caiga, salvo en la cabecita de los de la oposición. He estado haciendo referencia a este análisis que hace César Gutiérrez Priego hace rato en X, querido Kurt, que dice aguas, que la oposición está generando esta narrativa de que, haciéndole caso a Massive Collar, ellos están ya ganando en algunos estados, porque quieren llegar a judicializar en su momento los procesos en diferentes partes, porque ya ven perdida la presidencial. Mi querido Kurt, ¿cómo ves esta recta final? Con muchos debates, con muchos señalamientos y con mucha desesperación de los de la oposición. Pues perdón, Vicente, pero si no me invitan a los cumpleaños, pues ¿qué voy a andar yo aquí comentando? Yo me declaro en huelga. Hasta ahorita... No tengo nada que decir, Vicente, nada. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que en ese grupito secreto que tenemos, los amigos de Sin Censura no estás tú, Kurt. Me va a regañar Ceci. Bueno, perdóname, Kurt, perdóname. Mira, hasta rojo me ocurre. Tengo un esquirón para tomar mi lugar, ¿no? Perdóname, Kurt, voy a tener que ir a buscar los mezcales directamente, Guajá, que celebramos juntos. Mire, Vicente, como bien dices, pues ya estamos en este último trecho de la campaña, y pues hay que decir que en general, obviamente, la cosa pinta muy bien para Claudio Sheinbaum. Hemos visto una consistencia en las encuestas, ¿no? Pues desde el año pasado, que le da una amplia ventaja, ¿no? Dejando a la oposición con, pues, la única y pobre posibilidad de intentar alegar que van, pues, este, ganando, este, por Massive Color o en ciertos estados. Obviamente, va a haber un enfoque muy fuerte en CDMX, ¿no? Este, en estas últimas semanas, para intentar con todo, ¿no? Este, revertir la ventaja de Clara Brugadaí, aunque su buen desempeño anoche, pues, va a hacer mucho por, este, pues, echar un balde de agua fría a sus pretensiones ahí. Y es indicativo, ¿no? Porque, pues, hemos hablado mucho del New York Times ahí en mis intervenciones en este programa. Y es curioso que el último artículo del New York Times de la corresponsal Natalie Kittarev, pues, adoptó un tono notablemente más suave con respecto a lo que está pasando en México, ¿no? Es decir, por lo menos en este artículo dejó atrás, este, pues, todo el sesgo muy abierto que casi siempre tiene, obviamente, la tentativa de vincular a AMLO con el narco. Y me pareció que ya están pasando por las fases de, pues, de luto, ¿no? Que, pues, en su momento, este, desglosó Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? La investigadora, ¿no? Que tienes que pasar por, este, negación y, este, ¿cuáles son las dos fases? Este, negación, pelea, este, luego negociación y eso. Y luego, pues, finalmente llegas a aceptar. Parece que incluso los medios corporativos están aceptando que va a ganar Claudia Sheinbaum esta elección, ¿no? Y están intentando acomodarse tardíamente a la nueva realidad del país, ¿no? Solo tardaron seis años en eso. Eso no va a durar. Es decir, los ataques a Sheinbaum van a empezar el día después de la elección. Pero fue notable el cambio de tono en el artículo más reciente de Kittreff y también en el artículo del país, ¿no? Que salió, este, hace dos días, ¿no? Justamente. Entonces, finalmente, después de seis años, pues, pues, tirarlo, decir que el público mexicano está comprado, está vendido, este, son hordas, este, inconscientes, este, siguiendo el líder mesiánico, se han puesto a, por lo menos en un poco de espacio, analizar que, ¡ay, caray! La economía no va tan mal. ¡Ay, caray! Hay inversión desde la extranjera. ¡Ay, caray! ¿No? Near showing. ¡Ay, caray! Los programas sociales. ¿No? ¡Ay, caray! Pues, tal vez, este, las encuestas reflejan una realidad. Durante ese breve espacio, ¿no? Han dejado a lado esta idea de que el público es vendido o, pues, este, siguiendo el mesías y se han puesto a analizar un poco la situación que se han dedicado a ignorar durante todo ese tiempo. Entonces, hasta ellos lo están haciendo. Este, eso es un negativo que parece que los grandes medios han aceptado básicamente la inevitabilidad de la victoria de Claudia Shamba. Eso dicho, siempre hay que estar pendientes a la época post-electoral. Y eso es donde va a haber la bronca. Obviamente van a intentar decir que AMLO dijo tal y tal cosa en la mañanera o tal y tal episodio de violencia antes y durante el día de la elección, ¿no? O tal y tal violación de, pues, gastos de campaña, ¿no? Recordemos que en 2012, cuando Enrique Peña Nieto gastó 13 veces, ¿no? El tope de gasto es la única campaña sancionada. Por eso fue López Obrador. Entonces, van a buscar ahí algo entre los gastos de campaña para intentar encontrar algún cóctel posible para, este, justificar llevar el caso al tribunal electoral. Entonces, realmente, pues, este, la contienda se traslada a los post-electorales. Es ahí donde tenemos que estar muy pendientes. Bueno, estoy de acuerdo contigo, querido Kurt. Por cierto, me avisan que ya has sido adherido al grupo secreto de WhatsApp. Así que, por favor, dale OK, mi querido Kurt Harbert. Mi querido Paco. Mi querido Paco, Cruz, ¿cómo ves tú? Muy interesante lo que pones sobre la mesa, Kurt, para arrancar. Sí, bueno, primero, Kurt, sí, ya tendremos ocasión de celebrar contigo añadido y si es en Oaxaca, mucho mejor. Si podemos ir al primer mundo. Pero mira, este Vicente sí tiene razón, Kurt. La presidencia sí claramente va en camino de, parece, lo que es inevitable. Estamos a menos de 19 días del término. Bueno, las campañas terminan, el 29 es el cierre de todas las campañas. 30, 31, primero, son tres días de reflexión. Es decir, estamos a nada ya. Estamos, lo decías tú, en la recta final. Y da la impresión, más allá de Massive Caller, que la misma Xochitl Galvez había dicho en otras ocasiones que cualquiera puede comprar sus encuestas. Ella ya sabe que sí. Más allá de eso, sí, ya da la impresión de que hay como una especie ya de resignación de decir, es Claudia, pero además no se trata solo de decir es Claudia. Es que sí, el país económicamente va mucho mejor. Yo, podemos poner algunos datos sobre la mesa. Por primera vez, por primera vez, fíjate, y no hablo desde 82. Yo empecé a trabajar en 79, por primera vez en 82, que fue mi primera crisis económica, financiera, presidencial. Es, no vamos a tener una crisis exenal. Me parece muy complicado que la oposición pueda judicializar la elección presidencial más allá de lo que digan. El proceso es a marcha. Lo van a intentar, sí, pero va a ser muy complicado. Y por eso, en ese sentido, Kurt tiene razón. Van a intentar judicializar estados como Morelos, a Guanajuato, que ya viste todas las trampas que están haciendo. Pero de los dos lados hay, de los dos lados hay tela para de dónde cortar. Morelos, Guanajuato, este, no sé cuántos estados realmente puedan judicializar. Veracruz, tengo la impresión, después de lo que vi ayer, que Rocío Nale tiene el control de su campaña. Morena, salió el fin de semana un libro que habla sobre toda la corrupción de los yunes, que era donde enviármelo mañana. Este, ya lo discutiremos, pero parece que no van a levantar, toda la familia yunes no va a levantar. Rocío Nales va a controlar. Este, hay otros estados que Morena tiene como muy, muy controlados. A mí me parece que lo que van a poder judicial, si lo pueden hacer, será algunos municipios y algunas elecciones locales. Las federales me parece que va a ser como imposible, Vicente, y la pelea va a estar en la Ciudad de México. No lo sé, fíjate, si va a ser una pelea dura en la Ciudad de México. Sí, ayer Clara fue muy contundente. Yo insisto que no debió haber participado en un debate que estaba acotado, controlado por el alapanista del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Yo creo que Clara debió haberse abstenido de ir. Lo mismo pasa en Guanajuato, no es un debate claramente controlado por el PAN, pero bueno, entre todo eso y más allá de mis especulaciones o lo que yo opine, salió como una mujer contundente, creo, o también insisto por lo que se ve, todavía a Clara Brugada y a Claudia Sheinbaum les hace falta ser todavía más contundentes, porque tienen para aplastarlos, son personajes, Santiago Taboada, incluso Chertorivsky, Salomón, no son personajes que se van a tocar el corazón. Taboada es un tipo violento, salvaje, todo. Y si puede aplastar a Claudia, a Clara Brugada y a Claudia juntas, las aplasta para ganar la Ciudad de México, que yo estoy convencido, bueno, ya los debates en la Ciudad de México se acabaron, pero tenemos el debate presidencial todavía. Insisto, Claudia ha sido muy condescendiente, ha salido muy arropadita en que va ganando, necesita aplastar definitivamente porque tiene con que, más allá de que Xochitl salga con apuntador o chicharito, tiene que ser muy contundente porque sí le urge un triunfo en la Ciudad de México, porque sí le urge un triunfo prácticamente en los restantes ocho estados, son ocho más la Ciudad de México, en los que va a haber elecciones, y sí le urge controlar el Congreso de la Unión, o que Morena controle el Congreso de la Unión, sobre todo después de lo que ha hablado Claudia Sheinbaum, ha advertido que sí va por la reforma al Poder Judicial, el Poder Judicial va a ser quizá en el corto plazo su peor rival, o un rival muy duro, muy duro porque están agrupando, aquí lo dijimos en su momento, Vicente, Norma Lucía Piñi Hernández, está agrupando y controlando a todo el Poder Judicial para enfrentar a Claudia Sheinbaum Pardo, así que van a intentar judicializar algunos estados, ¿cuántos van a poder? Yo lo dudo que puedan mucho, me parece que a pesar de que sí hay, y lo hemos dicho, violencia en algunas zonas que están muy claras, están muy controladas, creo que no van a poder judicializar mucho, pero de que lo van a intentar, lo van a intentar, y yo creo que la oposición, entendida como tabuada en la Ciudad de México, como los llunes en Veracruz, que son los estados complicados como Morelos, o la oposición, o Xochitl Galvez, entendida esto como Claudio X González, como Alejandro Moreno Cárdenas, como Marco Cortés, o como Maximiliano Cortázar, se van a endurecer, se van a endurecer, y el reporte reciente de la DEA 2024 es una ilustración de lo que puede pasar, yo espero que echen su resto, porque así debe ser, además están jugando la vida, están jugando la vida, el PRD, que aunque sea pequeñito, lo que sea, se la tiene que jugar, tiene que sacar todas las porquerías que tiene, se lo tiene que jugar el PAN, se lo tiene que jugar a Lito Moreno, que está ahora en problemas legales, yo espero que haya una campaña más sucia, pero espero que Claudia Sheinbaum, espero que Clara Brugada, que Roción Ale, que cada uno, Armenta en Puebla, cada uno de los candidatos de Morena, entienda que se está jugando, no solo su futuro político, sino el futuro de la 4T, y el futuro de lo que van a ser sus rivales en cada uno de los estados, Vicente, así que yo espero que a partir de mañana, la oposición entre duro, hasta el día 19, por la noche, al tercero y último de los debates presidenciales, y después, pues mira, todo el cochinero completo, así que yo espero que sí, que haya todavía peor, y como dice Kurt, pues ya el país, el New York Times, están empezando a suavizar sus, sus posiciones, su postura, ya, es que ya no hay para dónde, Vicente, no hay, Xochitl, podría avanzar sola, yo lo dudo, pero supongamos que pudiera hacerlo, hay, por lo menos, el 50% de la población de este país, jamás apoyaría al PRI, por lo menos el 15, el 20% de la población, tampoco apoyaría al PAN, así que este, dudo que pudieran avanzar, pero hay que recordarlo, recursos tienen, tienen mucho dinero, tienen a toda la derecha, y se está sumando parte de la extrema derecha, a la campaña de Xochitl Galveston, este Vicente. Muy bien, mi querido Jaime, también escuchamos, tus opiniones, tus comentarios, tus reflexiones, con todo esto que se está viniendo, desde montajes, hasta Massive Caller, de todo. Sí, fíjate que yo creo que el análisis de César Gutiérrez, va en la dirección correcta, es evidente, porque saben que, han perdido, se están desfondando, la candidatura de Xochitl Galveston, lo hemos visto, cómo están presionando, a Álvarez Maínez, para que se sume a la candidatura, de Xochitl Galveston, y realmente están desesperados, y muy preocupados, y si a esto añades, porque ayer yo estaba escuchando, a Claudia Sheinbaum, va sobrada, porque dice ella, ayer vaticinó, en el acto, ahí en Texcoco, que van a arrasar, eso dijo, vamos a arrasar, y no lo digo porque sí, lo digo porque en cada acto, en cada recorrido, y en cada visita, que he realizado, he palpado, la emoción de la gente, y esto es verdad, a cada acto que va, Claudia Sheinbaum, la gente se le entrega, eventos desbordados, realmente hay muy, hay mucho entusiasmo, es algo de lo que nos ha hablado, Gerardo Fernández Noroña, Mario Delgado, y efectivamente, hay una gran efervescencia, que, pues, vaticina, vaticina, esa, esa gran victoria, y en este contexto, es que, por ejemplo, hoy, Xochitl Galvez anunció, que se van a reunir, con los miembros, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación, para quejarse, porque dicen, que el crimen organizado, va a intervenir, que Xochitl Galvez se queja, de que algunos de sus gentes, no van a poder participar, como funcionarios de casilla, y se va a quejar de esto, hoy, en el encuentro que va a tener, con el Tribunal Electoral, es decir, está preparando el terreno, precisamente, para decir, que el crimen organizado, favoreció a Morena, que se limitó la participación, en labores de escrutinio, para el Frente Huango, como le dice, Gerardo Fernández Noroña, y yo creo que, van a existir, por este lado, en el tema, de la elección de Estado, la colaboración, con el crimen organizado, la desigual, participación, en labores de escrutinio, y, por otro lado, al mismo tiempo, yo creo que, ellos mismos, se están metiendo, el pie, porque, por ejemplo, también, lo que van a debatir, hoy, es el tema, del próximo, domingo 19, cuando está, la famosa, marcha, la concentración, de la marea rosa, en el zócalo capitalino, y, estaba diciendo, Xochitl Galvez, que aún, ella no tiene claro, si va a hablar, o no hablar, si va a ser, oradora, o no oradora, porque ese mismo día, claro, se da la circunstancia, que es el debate, por la tarde noche, entonces, yo creo que, yo creo que ha sido, un grave error, programar la concentración, del 19, porque, si habla, en ese evento, Xochitl Galvez, evidentemente, lo que va a decir, es que, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos por delante, las encuestas, nos favorecen, en todos lados, y, y, en la noche, pues, como suele pasar, pues, la va a cajetear, ¿no? Entonces, yo creo que, esto es un gran riesgo, para Xochitl Galvez, por eso, yo creo que, se lo están pensando mucho, de si aparece, o no, como oradora, con Santiago, Taboada, pero, vamos a ver, qué es lo que deciden, en cualquier caso, yo creo, que a estas alturas, ya es demasiado tarde, realmente, para repensar, en un golpe de timón, a la estrategia, y, también, me llama mucho la atención, el hecho de que, como tú bien mencionas, Vicente, pues, hay muchas voces, que dicen que no, que sí, que por lo menos, estaba, leyendo hace un rato, a Carlos Marín, de Milenio, diciendo que el presidente, incluso, ya se resignó, a perder la capital, que porque, este, Brugada, no va a ganar, y, ves las encuestas, de hoy, de Mitofsky, y resulta ser, que Clara Brugada, lleva una ventaja, de dos dígitos, 12% de ventaja, sobre el señor Taboada, que ayer, a pesar de que ellos insistieron, en que ganó el debate, pues, no es así, ¿no? Entonces, yo creo que, nos encaminamos, hacia una elección, en la que, Claudia Sheinbaum, va en caballo de Hacienda, yo creo que, va a ganar, sí, va a arrasar, y, como suele decirse, ¿no? Yo siempre recomiendo, jamás, jamás, se confíen en las encuestas, salgan a votar, este próximo 2 de junio, es obligación, de todos nosotros, decidir, si seguimos, con este proceso, de transformación, o claudicamos, y dejamos, que los malos, de Malolandia, regresen al poder. Por cierto, creo que, ya convencieron, a, Luis Donaldo Colosio, Riojas, quien busca llegar, al Senado, presidente municipal, con licencia, creo, en Monterrey, Nuevo León, de que Maynes, debe, declinar a favor, de Xochitl Galvez, o al revés, para darle competencia, a Morena, ¿tiene las declaraciones, don David? Por ahí debemos de tenerlas, ¿no? Échelas. Ahora, candidato, la única posibilidad, pues, real, ¿no? Por más de que, bueno, Jorge Álvarez Maynes, este de tu partido, va en un lejano tercer lugar, según las encuestas, que se han publicado, la única posibilidad, real, de este cambio, que el del que tú hablabas, el fin de semana, pues, sería Xochitl Galvez, o, ¿cuál es tu idea? Hace tiempo, cuando, las campañas apenas estaban surgiendo, todavía estábamos en periodo de pre-campaña, hice un llamado, a la cordura, por parte de la oposición, hacia el partido oficial, que quien estuviera abajo en las encuestas, declinara a favor de quien estuviera arriba, para poderle dar, entonces, una oportunidad, de construir una oposición responsable, al candidato, o la candidata punta. Ese llamado, se lo haría hoy a Jorge Álvarez Maynes. Se lo hago a ambos candidatos, no sé hasta qué punto quieran extender esta lucha, pero realmente espero que al final del día, pues la gente también vote con plenitud de conciencia, por el proyecto que más les convenzca, sobre todo que sepa que no está nada más eligiendo representantes, a ver, estas elecciones son cruciales, porque se está definiendo el rumbo que va a tomar nuestro país. Oye, Luis Donaldo, hasta hoy no hay una encuesta que ponga en segundo lugar a Jorge Álvarez Maynes, en segundo lugar sigue apareciendo Xochitl Galvez, en esta circunstancia y en este contexto, tú le dirías a Jorge Maynes que decline a favor de Xochitl Galvez, sería lo mejor en pos de lo que dices, en tu argumento. Sí, está interesado en hacer esa construcción, sería una posibilidad. Si quiere continuar con esto hasta el final, se lo habremos de respetar, al final del día yo también me mantendré respetuoso de la decisión de todos los candidatos. Bueno, sí que tienes un compromiso. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Luis Donaldo Colosio. Así andan las cosas, querido Kurt, solo por no dejar este tema, porque es revelador, hasta Claudio X González ha pedido a Movimiento Ciudadano que no le hagan el caldo gordo a Morena, que no le jueguen al Esquirol, y que por favor declinen a favor de Xochitl Galvez, la candidata del PRI-AN-RED. Pues ya, toparon con pared, y lo único que queda es que desde los sectores de poder en Movimiento Ciudadano también se jueguen su vida política, el grupo Nuevo León contra el grupo Jalisco, creo que es claro también cómo podría desmoronarse el partido a Dante Delgado si esto escala y llegan a chocar mi querido Kurt Hartberg. Sí, vaya, y va, qué, 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 qué invitación más tentadora a decir para, para Maynes, ¿no? Dejenar a favor de dos partidos quemadísimos como el PAN y el PRI, dos partidos que, pues según el Movimiento Ciudadano le hicieron una mala jugada ahí en Nueva León, con lo de Samuel García, el entrenado y todo eso, ¿no? Y además, dos partidos que, pues este, en las personas de, pues este Marco Cortés y Lito Moreno, pues se las ha pasado insultándolos todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué en esta situación Maynes declinaría para ayudarle? Es decir, ¿por qué? ¿para qué? ¿no? Pero esto habla un poco del asunto de la derecha en general, ¿no? Tenemos una palabra en inglés que se llama, pues en términos de político, outreach. Outreach es tu manera de entablar comunicación con los diferentes, este, sectores de la población, ¿no? Y el outreach de la derecha ha sido espantosa, no solamente durante la campaña, sino a lo largo de esos cinco y medio años, ¿no? Se lo han pasado insultando a la población, y luego ahora insisten en que voten por ellos. ¿Qué tipo de outreach es eso, no? Dicen que, pues, todos los que han apoyado, este, López Obrador a lo largo de esos años son ciegos, este, en el poder de un líder mesiánico o vendidos por los programas, este, sociales, o que son nacos, o que son indios, o que son pata rajada, o que, en una larga lista de, etcétera, insultos, es decir, ¿y ahora quieren que esa gente vote por ellos? Además de su horrendo historial de mal gobernar el país durante décadas. Otro ejemplo, muy reciente que acabamos de ver, los jóvenes, ¿no? Universitarios, por su propia voluntad, organizaron un simulacro, este, electoral, ¿no? Con casi nada de recursos, ¿no? Seriamente la INE, que tiene un montón de recursos, y por lo menos aquí en Oaxaca, no he visto ninguna publicidad del INE, alentando el voto el 2 de junio, ¿no? Alentando el público a salir a votar el 2 de junio, no he visto nada. No sé dónde va su presupuesto, pero no está yendo en promover el voto, ¿no? Los jóvenes con casi ningún recurso, organizaron un simulacro electoral, en que participaron 255 mil jóvenes, de muchas universidades, Gana Claudia Sheinbaum, Maines en segundo lugar, Xochitl Gávez hasta tercer lugar, que pues se entiende por qué, este, la coalición no tiene ninguna política para los jóvenes, ¿no? Es decir, por lo menos, este, algo retórico, pero nada, ¿no? Mientras que la campaña de Sheinbaum, pues, puede hablar de las becas, ¿no? De los programas de infraestructura, que, pues, facilita a nivel más práctico que llegues a las escuelas, o los programas sociales, que han creado un espacio para las familias, justamente para que los jóvenes puedan ir a estudiar, y no tengan que entrar directamente a trabajar para mantener la familia. La campaña de Gala es nada, y en lugar de un poco aprender algo del simulacro, este, de los jóvenes, pues, se dediquen a denostarlo, ¿no? Que son pagados por Morena, o que están actuando por Morena, o que, pues, hay gente atrás, ¿no? Es decir, no escuchan, no escuchan, ¿no? Ese simulacro puede ser, pues, un tema para que aprendan poco, y cambie el mensaje, o, pues, que buscan algo ahí. No, no, ese es su outreach, su outreach es denostar el simulacro, y por ende, denostar esta iniciativa de los jóvenes, denostar a los, lo que llaman, este, chairos y nacos durante cinco años, y luego quieren que voten por ellos. Y es lo mismo, por eso toda mi, este, respuesta aquí, es lo mismo con Movimiento Ciudadano, ¿no? Pan y PRI insulta a Movimiento, no estoy diciendo que Movimiento Ciudadano sean Blancas Palomas, no lo son, es el pan naranja, ¿no? Pues, sabemos que es Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero, esas ideas, insultarlos, hacerles una mala jugada en Nueva León, ¿no? Este, y luego decir, ah, no, tienen que declarar por dos partidos, este, quemadísimos, claro, claro, que, 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 que hermosa oferta, están poniendo sobre la mesa, Vicente. Así es, y veo que, eh, Jorge Álvarez Maínez ya también contestó, ante esta situación, querido Paco, dice, ayer la candidata del PRIAN, del PRI-PAN, se la pasó insultando a Luis Donaldo Colosio, llamándole a hijado de Salinas, hoy publican una noticia falsa, donde supuestamente Colosio me pide declinar, cada día más desesperados, entre más guerra sucia, más lo confirman, ya van en tercero, pues no creo que esté muy alejado de la realidad, Jorge Álvarez Maínez, por ahí me apuras tantito, querido Paco Cruz. Ah, Vicente, mira, este, en realidad, lo comentamos aquí, el simulacro dice más que las encuestas, porque ya es a, una, un ensayo, de voto, es un ensayo de votación, jóvenes, que pueden ir a las urnas, y en un ensayo que no, no te dice a quién prefiere, que te dice, vamos a votar por fulano, esos jóvenes, doscientos cincuenta y cinco mil, sesenta y cinco por ciento para Claudia, a veintidós punto dos por ciento para, eh, Jorge Álvarez Maínez, siete, siete punto siete por ciento para la Xochitl, te está diciendo mucho más, y lo que responde, mira, lo que responde Luis Donaldo Colosio, que yo insisto, hace tiempo, está trepado en una campaña de derecha, hacia el dos mil treinta, eh, lo que responde es, pues, que renuncie cualquiera de los dos, no está diciendo que renuncie Maínez, si alguno de los dos lo ve bien, que renuncie, es decir, si hubiera sido una solicitud directa, pues tú dices sí, pero, eh, lo que hace, eh, Luis Donaldo Colosio Riojas, es montarse en algo, pero sin definirse, y eso le da tiempo de negociar para dos mil treinta, pero, es muy interesante, ¿por qué? Porque, ¿qué ganaría? Sería la pregunta, ¿qué ganaría Jorge Álvarez Maínez? ¿qué ganaría Movimiento Ciudadano? Con una declinación en este momento, no es seguro, ni es ninguna garantía, que quienes tuvieran pensado votar por Movimiento Ciudadano, van a votar en automático, por a, por Xochitl Galvez, una mujer que cada día tiene menos adeptos, pueden votar también por Claudia Shea Mopardo, o mantener una, o abstenerse, o sea, no es una garantía, ¿qué ganaría Movimiento Ciudadano? ¿qué ganaría Jorge Álvarez Maínez? Frente a dos partidos que tenía razón, se han ido desgastando en los últimos seis años, no presentaron una propuesta, no presentaron nada, no pudieron construir un liderazgo, no construyeron una candidatura, ¿qué van a ganar? Nada, nada, entonces, es mejor ir por su lado, y eventualmente, ganar a esa derecha que va a votar, por Claudia Shea Mopardo, disculpan, por Xochitl Galvez, ganar a esa derecha, que va a votar por Xochitl, este, ganarla para los comicios de 2030, es decir, Movimiento Ciudadano, tiene un, este, hace un movimiento muy atractivo, más allá de que pudiera ganar o no, porque faltan seis años, y más allá de, de que, de que el joven Colosio, Colosito, como le dicen, que Colosito, pudiera despuntar verdaderamente como un político, hasta ahorita, es un joven que solo ha aprovechado su apellido, pero el movimiento es interesante, porque está anticipando al 2030, y el PAN, ni ahora en 2024, ni para el 2030, tiene a nadie, así que, no, no, no Colosito, no nadie, sino Dante Delgado Ranauro, sería el gran jugador de ajedrez, presentando al 2030, una candidatura, por lo menos en perspectiva, que se ve más atractiva, que cualquier cosa que tengan, el PAN y el PRI, entonces, ¿qué ganaría? Yo, mira, lo que digo es, Movimiento Naranja, ahorita tiene más cosas que ganar, y el simulacro, es clarísimo, más allá de que sean jóvenes, este, es un simulacro, es un voto real, y le está comiendo el mandado, ¿a quién? A Xochitl Galvez Ruiz, entonces, pues yo no renunciaría, y digo, mejor me la juego así, ¿por qué? Porque, Movimiento Ciudadano, perdería prácticamente, todos sus votos, y ha construido, te digo, mal o bien, me guste o no, está construyendo algo, arriba de Xochitl Galvez Ruiz, así que mejor jugarla 2030, que jugarla para perder, y para perder todo el capital, en este momento, este Vicente. Así es, mi querido Jaime, estoy viendo de Bloomberg, México Election 2024, Pauline Tracker, Shane Bound, leads to 30 points, 30 points, as time runs out for Galvez, híjole, mi inglés peña nietesco, 30 puntos de ventaja, de Shane Bound, sobre Xochitl Galvez, a la que se le acaba el tiempo, de acuerdo, a Bloomberg, otra publicación, que desde el extranjero, pues ya se dio cuenta, mi querido Jaime. Sí, fíjate que, es interesante lo que señalaba, el maestro Paco Cruz, poco a poco, los medios de comunicación, comienzan, a acomodar, ¿no? Bloomberg con esta encuesta, que es muy reveladora, pero fíjate, y voy más allá, yo no sé si ustedes se percataron, de la importancia que le concedió el presidente, a las declaraciones de Mike Vigil, Mike Vigil, para que tengan una idea, que no conocen la trayectoria de Mike Vigil, Mike Vigil, ha sido funcionario de la DEA, gente de la DEA, durante décadas, décadas, él fue el jefe de operaciones internacionales de la DEA, no poca cosa, desde la época de que estamos hablando, de que era la lucha de la DEA, contra los cárteles mexicanos, cuando estaban aliados, con el cártel de Medellín, con Pablo Escobar, o sea, Mike Vigil es un tipo muy experimentado, pero lo más interesante, que me resultó de Mike Vigil, fue que aseguró, que él no tenía pruebas, de que el presidente hubiera recibido dinero del grande, como lo aseguró Anabel Hernández, porque es muy interesante, esto que acaba de decir Mike Vigil, lo que presentó el presidente en la mañanera, bueno, por la siguiente razón, Mike Vigil es, tengo que aclarar, yo conozco a Mike Vigil, desde hace ya muchos años, hemos hablado, on the record, off the record, y Mike Vigil, es una de lo que se conoce en Estados Unidos, como una cabeza parlante, un portavoz, oficioso si tú quieres, de la DEA, especialmente en el caso de México, Mike Vigil, no se atrevería, no se atrevería a afirmar lo que dijo, si no tuviera el visto bueno de la DEA, ¿y por qué? ¿por qué pasa esto? Fíjense, es muy interesante, como Mike Vigil, sale al paso, de estas afirmaciones, temerarias, de Anabel Hernández, en su libro, de que los vínculos del presidente, con el cárcel, y Mike Vigil dice, no, no hay nada de eso, no hay nada de eso, esto evidentemente, es línea de la DEA, mira, yo he platicado con Mike Vigil, y ahora sí que off the record, y él siempre me ha dicho, mira, Jaime, yo no puedo decirte esto, porque si yo falto a la confianza de la DEA, me retiran la confianza, y ya no vuelven a compartir información conmigo, quiero decir, que Mike Vigil es una correa de transmisión de la DEA, bastante creíble, y por eso me llama poderosamente la atención, que Vigil haya, porque si te das cuenta, no lo dijo a pregunta expresa del muchacho este, no, él al final de la entrevista, saca de moto propio este tema, ¿por qué? Porque evidentemente el interés de Mike Vigil, haciendo caso de lo que se le dijo en la DEA, es importante que menciones esto, Mike Vigil es un hombre muy entrenado, en su cara a cara con los medios de comunicación, si ustedes hacen un análisis rápido, se van a dar cuenta, que todas y cada una de las respuestas de Mike Vigil son muy medidas, son cortas, porque son como balazos, jamás se extiende más de la cuenta, es muy puntual, y lo que comentó, hoy para mí es muy revelador. ¿Qué quiere decir esto? Que la DEA se ha dado cuenta del daño del tiro en el pie que se dieron a sí mismos, que también no les funcionó, el último testimonio de Anne Milgram ante el subcomité de apropiaciones del Congreso, cuando el presidente del subcomité de apropiaciones, que por cierto es un comité de los más poderosos en la Cámara de Representantes, ante el señor Hal Rogers, que Hal Rogers, por cierto, insinuó, insinuó, que el presidente de México tenía vínculos con los crímenes, con los cárteles de la droga, y Anne Milgram cuando dijo esto a Hal Rogers no llegó tan lejos como para acompañarlo en esta afirmación, simplemente se quejó de que México estaba retrasando el tema de los visados y a raíz de eso viene el reclamo del presidente, se produce el comunicado de relaciones exteriores, viene Elizabeth Sherwood, acompañada del embajador que es a la sala Palacio Nacional, evidentemente hablaron de esto, es imposible que no hayan hablado de esto. Y después vienes con esta afirmación de Mike Vigil diciendo que no hay prueba ninguna que vincule al presidente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que lo que está pasando es que ya se dieron cuenta que quien va a ganar las elecciones es Claudia Schimba. Ya no quieren realmente echarle más gasolina a todo este argumento que ha utilizado la oposición con Xochitl Galvez, con Ana Alberto Hernández, con todo este grupete de gentes de la oposición de la derecha tratando de vincular al presidente de México con el narco. De ahí la importancia de esta afirmación de Mike Vigil que yo creo que no se puede pasar por alto. Así es. Por cierto, ya nada más por no dejar para despedirnos algún comentario breve, alguna opinión breve, Kurt, mi querido Paco, mi querido Jaime, sobre los asesores de seguridad que anunció en el debate. Para mí fue importante este anuncio que hace Clara Brugada, Alejandro Encinas, Omar García Harfuch, Ernestina Godoy y Marcelo Ebrard en los temas de seguridad, dice Clara Brugada ayer en el debate chilango. Que cada quien entienda lo que considere sobre este contundente anuncio durante el debate. Mi querido Kurt, ¿con qué cierras? Pues cierro con el tema de la DEA porque creo que es muy importante quiero seguir con el pues siempre este atinado análisis de Jaime. Yo creo que hay una hay una guerra entre vecina ahí en este en este asunto porque justo el sábado sale otra vez ProPublica volviendo este a compartir su artículo de enero de Tim Golden, ¿no? Que fue el artículo que desacreditamos yo y varios otros acerca de los supuestos vínculos entre el narcotráfico y la campaña de AMLO en este 2006. Y obviamente esto no fue casual, ¿no? ProPublica vuelve a compartir el artículo con un nuevo una nueva cita de un ex jefe de operaciones de la DEA ¿no? Este que dijo pues el narcotráfico está tan enmescuido con la política que pues no se puede entenderlo sin entender estos vínculos, ¿no? Entonces yo volví a compartir mi análisis que este rebatía este artículo ¿no? En Jacobin. Justo la semana pasada se dio este intercambio que menciona este Jaime, ¿no? Donde Ann Milgram va ahí este se queja de que este México no había este aprobado este docena o trece este agentes de la DEA cuando sí había este había pasado y le le empujan en las preguntas ¿no? Este ¿no estás contenta? ¿No estás contenta con la cooperación de México? ¿No estás contenta? Y ella un poco evita la pregunta y diría yo estaría contenta ¿no? Este si no muriera cien mil norteamericanos este año por fentanilo recordamos recordamos que la vasta mayoría del fentanilo entra por ciudadanos estadounidenses en puntos de aduana este legales ¿no? Es decir pasan por estadounidenses en puntos de cruce este legales pero ella intentando como siempre jugar esta carta casi este mesiánica ¿no? de la amenaza de de México y en este reporte ¿no? que sale ¿no? del DEA pues intenten crear esta idea ¿no? que entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación pues Estados Unidos está bajo una amenaza existencial casi casi que justifica más presupuesto para la DEA más agentes ¿no? más de todo lo que la DEA quiere ¿no? es lo que quieren entonces hay claramente una parte de la agencia que está desoyendo ¿no? que está desoyendo creo que la parte digamos de los milgramistas que no están muy populares ni dentro de la misma agencia ¿no? y los que tienen más experiencia los más experimentados los que tienen más tiempo ahí que son los Mike Vigil que están tienden decir oigan cálmense cálmense porque las milgramistas están con todo intentando seguir golpeando este a a la 4T a través de sus portavoces como este ProPublica ¿por qué ProPublica volvería a compartir el artículo el sábado lo dejo sobre la mesa parece que pues desde los más veteranos están intentando acalmar el asunto las más jóvenes que realmente han hecho un caos de esta agencia mi querido ¿por qué no también cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales a tu trabajo independiente en diferentes trincheras por favor claro claro Vicente muchas gracias pues yo escribo en la revista Jacobin esos artículos están en inglés pero no los traducen a Jacobin América Latina también estoy en la revista sentido común mi columna ahí el programa áreas comunes y tenemos nuestro podcast Sobranía The Mexican Politics Podcast donde pues buscamos romper el cerco mediático en el mundo anglófono y este podcast está en YouTube está en Spotify y está en Apple Podcast nuevo episodio mañana y vamos a tratar justo ese tema de la DEA Muy bien pues estaremos al pendiente querido Paco cierro también con tus comentarios voy contigo Vicente yo después de lo de la presentación del informe todo lo que le ha pasado la DEA son dos cosas bueno primero la DEA me parece que hay un caos adentro de la DEA el informe y Mike Vigie lo dijo claramente se basa en información que ya se había dado que se había analizado adentro que se había desechado es un refrito de información que ya se conocía que ya se sabía así que hay un desastre porque no saben exactamente lo que está pasando no saben cómo enfrentar a lo que viene en la política mexicana descubrieron muy tarde que su conspiración con Tim Golden con Anabel Hernández con The New York Times fue un fracaso fue fallida pero le está pegando en el amor propio tiene razón Jaime tiene razón Kurt si de pronto hay algo que no saben qué está pasando unos apuestan ¿por qué? porque Mike Vigil intente componer las cosas pero adentro de la DEA es como todas las corporaciones policíacas no hay uniformidad no hay nada ya se les olvidó la corrupción 2020 2021 2022 de toda América Latina incluido México Canadá entonces no saben qué está pasando para mí la DEA es un monstruo que de pronto se está devorando a sí mismo entre sus tareas policíacas sus tareas antinarcóticos y sus tareas de inteligencia se está devorando y se está convirtiendo en un gusano muy molesto por cierto y muy peligroso y mira y en el caso de Clara Brugada me parece que ayer echó la carne al asador y le mandó un mensaje directito a Santiago Taboada Cortina aquí tengo a los dos jefes policíacos tenemos a la fiscal que conocen bien que te conocen bien y vamos a echar todo al asador y me parece que juega su carta muy bien hasta cuánto pues Harfuch y con todo lo que yo le tengo ya sabes hemos hablado de él Marcelo que conoce muy bien fue jefe de esa policía Harfuch fue jefe de esa policía Ernestina conoce muy bien al cártel inmobiliario así que está echando su resto pero falta verlo o clarificarlo en las dos siguientes semanas Vicente yo apuesto verdaderamente porque Clara haga un cierre espectacular de campaña a partir de mañana mismo pegando pero como se debe pegar si quiere ganar si alguien yo no tengo dudas mira pero si pero hay muchos que tienen dudas si alguien quiere ganar tiene que salir aplastar a quien a Santiago que es la la por lo menos la más clara opción de futuro del PAN el PRI no tiene pero la la opción de futuro así que Clara si quiere tener futuro político tiene que salir aplastar con esos personajes que dio a conocer ayer que va a ser su estrategia de seguridad todo mundo conoce la seguridad la inseguridad las organizaciones mafiosas conoce todo para aplastar a Santiago Taboada y al PAN y a los empresarios que se vuelcan con él Vicente con Kurt y con Jaime Vicente gracias Paco mi querido Jaime vamos a cerrar con tus comentarios brevemente mira como la historia se repite querido Vicente te acordarás que en el año 2002 cuando Marcelo Ebrard había declinado a favor de Andrés Manuel López Obrador que se postuló como candidato a la presidencia al final del día Marcelo Ebrard terminó dando tumbos por aquí y por allá y terminó como jefe de la Secretaría de Seguridad Pública y te acordarás que en aquel entonces tuvo la ocurrencia de contratar los servicios de esta empresa privada del exalcalde de Nueva York Rudolf Giuliani para aplicar la famosa tolerancia a cero que francamente no bueno logró asegurar ciertas partes de Polanco del centro de la ciudad pero no toda la capital se criticó mucho esta estrategia de cero tolerancia no funcionó del todo fue costosa pero lo interesante del caso es que después o sea más de 20 años después pasa lo mismo nadie sabía finalmente dónde iba a quedar Marcelo Ebrard en el equipo de Claudia Sheinbaum algunos lo ubicaban por aquí por allá todo el mundo especulaban que ayer nos enteramos que va finalmente a terminar con Clara Brugada como uno de los responsables en materia de seguridad cómo se repite la historia por lo demás creo que la designación de de hay cómo se llama de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy se me hacen de lo más acertado y de rebote pues vuelve a caer ahí en esa buchaca que nadie pensaba Marcelo Ebrard y ya saben a las dos dentro de una hora los vamos a estar aquí en Noto para Cínico síganme a través de mis redes sociales arroba Jaime Jurno un gran abrazo por el gran Kurt mi maestro Paco querido y para ti como siempre hermanito abrazo fuerte gracias Jaime gracias Paco gracias Kurt nos vemos pronto gracias por su generosidad su paciencia a los tres que dejan la víbora chillando y estamos